Para el jugador, si la recupera Atlético de Rafael Arr, Colombo que pifió Pablo Pérez que se le obtiene para Carlitos, se viene Carlitos, gola, 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 gola GOOOOOL De Boca GOOOOOL De Boca, de Boca, de Boca Gol de Boca, Gol de Boca, Carlitos lo hizo, 25 minutos de primer tiempo En el día de los caídos se levanta la bombonera, 25 minutos, dice Carlitos, que evoca un Atlético de Rafael Acero, y se prende Boca, se prende o no se prende, comenta Leandro Tejeda. ¡Viva! Lo armó Palo Pérez, lo definió Carlos Tevez y Boca gana 1 a 0. Perfecto, la pelota va siendo rápido de Jara para Carlitos, Carlitos para quién, Carlitos para Jara, Jara se viene, Jara, Jara por el medio, Carrizo, Carrizo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, 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 lo hizo Pachi, lo hizo Pachi, lo hizo Carrizo, Boca, le dice que le gana 2 a 0 Atlético de Rafael Acero. Una increíble jugada de Carlitos que se llevó una patada impresionante, la pelota la abrió para Jara, Jara tiene un centro por abajo, rasante, ya dentro del área, y Carrizo le quedó nada más y nada menos que empujarlo abajo del arco. ¡43 minutos casi! Pachi Carrizo mete el segundo, Boca, 2 Atlético de Rafael Acero, comenta Leandro Tejeda. Ahí está la situación, el partido estaba chato, pero apareció nuevamente Carlos Tevez como en el principio, en el primer gol del equipo Zeneise, para clarificar la jugada, Jara, sumándose el ataque del sector derecho, y bueno, Pachi Carrizo como la referencia en ese momento para empujar a la red lo que era Boca. No sé si está bien la diferencia, pero bueno, Boca está ganándolo bien, está haciendo mérito del primer gol, ya siendo de los primeros minutos, pero Rafaela, como decíamos, no reaccionaba, Boca aprovechó los espacios y yendo desde las bandas para, bueno, para poner este segundo tanto que, si no reacciona el equipo visitante, como lo decimos, este partido puede estar liquidado desde este momento. Tengo una pregunta a título personal, ¿hacer todo con los extremos, Guillermo? Ya me contás, error, le va pegando a Anselmo, salió a Anselmo con todo, pide el penal, pide el palo. Impresionante lo que pasaba en un segundo, terminó cobrando penal, ¿no es así, Walter? Así es. Bueno, lo que ha pasado es que se ha ido solo, impresionantemente, pifió y saurralde, se la llevaba a Anselmo, y salió con todo a Orión, le terminó cometiendo penal, ya lo va a comentar Leandro Tejeda. Es lo que decíamos, Boca lo tenía controlado el partido, pero está 2 a 0, únicamente hubo una desatención en la defensa de Boca, quedó solo Fabián Anselmo. Penal de Orión a Puceto. A Puceto, finalmente. Perdón, a Puceto, quedó mano a mano con Agustín Orión, que lo tuvo que bajar porque no quedó otro remedio. Finalmente la jugada persiguió, pero el árbitro cobra penal, Rafaela tiene la chance de aparecer nuevamente en escena en el partido, porque, para descontar, porque bueno, porque Boca no lo veía liquidado. 21, 54, Boca 2, Atlético, Rafael Acero, hay penal para Atlético de Rafaela. Fue amonestado Orión. Ah, amonestado Orión. Y patea a Anselmo. Le va a pegar Anselmo, ¿está un seguro? Le va a pegar Anselmo, confiamos en Walter. ¡Anselmo! ¡Orión! ¡Atajó Orión! Impresionante, Peral lo hizo y lo enmendó. 22 minutos, atajó Orión el Peral, 2 a 0, sigue esto. Boca le va ganando al Atlético de Rafaela. Gran respuesta de Orión, más allá de que me parece que se adelantó un poquito del arco, pero bueno, gran reacción de Orión, luego de que tuvo que bajar al delantero de Rafaela para que no marque, para quedar como el arco libre. Ahora sí, Boca necesita reaccionar. Este fue un baldazo de agua fría, pero por suerte la sacó Barata porque Boca sigue con la ventaja y Rafaela sigue sin descontar. Tobio la recupera, se la deja para Cuba, Cuba para jugador. Fernando Gago, se viene Gago, se viene Gago, por atrás la pide Carrizo. A ver si se la tirá, se la va dejando para Lodeiro. La pelota termina sacando muy bien, muy bien, la termina sacando Godoy. Godoy que la va rechazando, ahora va a ser el jugador Víctor López. La va dejando para Fernando Gago. Va a tirar el centro, pavo, Carrizo, 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 Carnito. Lodeiro. Gol. Lodeiro, Lodeiro, Lodeiro. Gol. De Boca, Boca, Tere, Boca, Tere, Boca, Tere, Rafaela Acero. 37 minutos, una pelota. Una pelota que venía media sucia, la terminó agarrando Lodeiro. Terminó clavando el tercero. Boca dice que le está ganando Artético Rafaela por 3 a 0. 37 minutos. El segundo tiempo y historia liquidada. Lo decíamos, faltaba que Boca afine la puntería para marcar el tercero. Ya con un Rafaela resignado a llevarse una derrota acá de la bombonera. Una jugada casi calcada a los anteriores goles del Ceneize. Desde el sector derecho vino el centro. La pelota del costado izquierdo para el centro del área. Y bueno, en esta ocasión el Pache Caruso enganchó. Y parecía que remataba a él, pero no. Fue generoso con su compañero, con Nicolás Lodeiro. Que apareció como un falso 9. Para liquidar el partido. El gol que necesitaba Boca para tranquilizarse. Porque Rafaela, más allá de que no lastimaba, estaba 2 a 0. Y un gol de cualquier manera volvía a preocupar a Boca.